Quiero invitarte a que te hagas una pregunta ¿Por qué Dios te invita hoy a este lugar? Y te habla de lo que el Evangelio te acaba de susurrar Un espíritu malo que sale del hombre Y empieza a recorrer lugares áridos Todos los días Vienen personas buscándolo a uno Diciéndole Padre a mí me está pasando algo Padre yo puedo establecer en mi vida un punto de quiebre Yo antes era así y ahora soy así Y entonces a mí me parece interesante que meditemos juntos esta palabra Porque la palabra de Dios es una campanita que suena Y es una campanita que te está diciendo Que tu vida es un tesoro Pero que detrás de los tesoros van muchos ladrones Vamos a detenerlos en esa palabra Porque usted tiene muchas cosas que cuidar Y a quien le gusta ver sufrir a la gente que tanto ama A nadie Y entonces uno podría convertirse en un iluminador Uno podría desde la palabra ayudarle a muchas personas A que no cometan los mismos errores Uno podría desde la palabra de Dios evitar muchos males Y hemos visto en la sagrada escritura Que cuando una persona escucha la palabra de Dios Y la recibe Y la acoge Permitiendo que esa palabra genere conversión La vida se arrepiente de tantos males Que a veces nos tiene dispuestos Escuchemos Cuando el espíritu malo sale del hombre Empieza a recorrer lugares áridos Y entonces yo soy capaz de caer en la cuenta De que el hombre en su vulnerabilidad Puede experimentar ese tipo de intervenciones Amigos El diablo es puerco Y el diablo está suelto Ya el Señor en el Evangelio Y en la sagrada escritura Hace referencia A muchas de estas cosas El hombre en su vulnerabilidad Experimenta este tipo de intervenciones Del maligno Los espíritus malignos Son realidades itinerantes Empiezan a recorrer lugares Y entonces es la primera pista Para uno estar montando guardia Los espíritus El maligno Está merodeando A mí me llama la atención Cuando la palabra dice Lugares áridos Porque es que los lugares áridos No son lugares agradables Y es interesante entender Como en la antigüedad Consideraban los lugares desiertos Como poblados de demonios El desierto era el lugar Donde habitaban los demonios Los espíritus Entonces a mí me parece muy interesante Que entendamos esto Y pilas con esto Una persona Espiritualmente pobre Débil Desabastecida Desierta Es un lugar propicio Donde los demonios Quieran habitar Entienda eso Uno cuando está en las parroquias Se vuelve en un receptor De todas esas cosas que pasan De pronto a ustedes No les pasa o no sucede Cerquita de ustedes O no se enteran Pero a donde acude una persona Cuando les pasa esto A la parroquia Entonces uno se da cuenta Que son muchos casos Son muchos casos de personas Que espiritualmente Son pobres Débiles Desabastecidas Desiertas Y los desiertos Son los lugares Preferidos de los espíritus De los demonios Una persona sin fuerzas Sin motivaciones Sin ganas de luchar Desierta Es un lugar Apetecido Para habitar allí Los demonios Pilas con eso Por eso el texto Va a decir Entonces Volveré A mi casa De donde salí Salió De un lugar Y dice después Volveré a mi casa De donde salí Y a mí me llama la atención Como Empieza El espíritu A dialogar Con el mismo No tiene Con quien hablar Empieza A hablar Con el mismo Porque los espíritus Son seres Profundamente Solos Con una sed Inmensa De compañía Por eso Buscan En donde Hallar Reposo Busca Volver allí Donde hubo Una superación De un mal Por eso Nadie puede Sentirse Seguro Busca Volver allí Donde hubo Una superación De un mal O donde Fue En algún Momento Vencido El que se Crea firme Dice la palabra De Dios Cuidado No vaya A tropezar Y eso Aplica Para todos Queridos Amigos Eso Aplica Para el que En algún Momento Tomó Alcohol Y ya No Toma No Aplica Para el que Viene Luchando En su Matrimonio Contra La infidelidad No vaya A dar papaya Aunque haya sido Algo Vencido Vamos a entender Que puede Volver A pasar Y entonces Empieza A hablar De mi Casa Volveré A mi Casa De donde Salí Y es Porque Considera Esa Casa Como Posesión Suya Y por eso Es que se Habla De una Posesión Porque El demonio Empieza A considerar Eso Como el Lugar Donde Quiere Habitar Dice Dice El texto Al llegar La Encuentra Desocupada Bien Barrida Y Ordenada Acuérdense El espíritu Habitaba Ahí En la Casa Salió De allá Pero un Día Volvió Y la Encontró Desocupada Bien Barrida Y Ordenadita A mí Me Surge Una Pregunta Desocupada De Quién De Dios Es que Eso es un Gran peligro Yo le Tengo Mucho Miedo A Esto Yo le Tengo Mucho Miedo A Una Vida Desocupada De Dios Yo le Tengo Mucho Miedo A Una Persona Que Engorda Los Vacíos De Dios La Persona Que a mí Me Dice Padre Es que No Vine A la Misita El Domingo Y Uno Ya La Va Conociendo Porque Cada Ocho Días Llegan Las Mismas Con La Misma Misita Que No Vino No No Es Una Misita Que Usted Faltó Es Un Vacillito Que Usted Empezó A Abrir Pilas Con Eso No Es Una Misita La Que Usted Faltó Es Un Vacío Que Usted Empezó A Abrir Y Desde La Física Todos Los Vacíos Se Llenan Y A Veces Lo Más Triste Es Que Termina Llenándolos El Diablo Desocupada De Quién Del Dios Que Sacaste Del Dios Al Invocar Del Dios Al Que No Te Volviste A Consagrar Del Dios Que Sacaste De Tu Habitación Descolgando Un Crucifijo Porque Ya Lo Había Descolgado De Tu Corazón Desocupada De Quién Del Dios Al Que Ya No Permites Que Te Hablen De Él Desocupada De Quién Del Dios Al Que Ya No Agradeces En El Momento De Comer Los Alimentos Entonces No Se Queje No Se Queje Porque Usted Es Consciente De Que Una Vida Desocupada De Dios Es El Lugar Propicio Como Desierto Para Que Los Demonios Vengan Habitar Miren Miren Esto Salió El Espíritu De La Casa Y Se Fue Y Cuando Llega La Encuentra Desocupada Bien Barrida Y Ordenada La Persona Puede Que Haya Hecho Un Ejercicio De Superación La Persona Puede Que Haya Hecho Un Ejercicio Para Vencer El Mal Un Pecado Un Vicio Se Ha Esforzado Por Vencerse Y Ha Entendido El Valor De La Persona Viene Caminando En La Tónica De Superarse Pero Miren Esto Eso No Basta Es Que La Palabra De Dios Es Tremenda Porque Usted Podría Decirme No Es Que Eso Ya Me Pasó Quien Le Dijo Que No Puede Volver Entonces Usted Baja La Guardia Porque Aparentemente Ya Lo Venció O Aparentemente Ya Lo Superó No Señor Miren Como Trabaja El Diablo Atención Se Va Entonces Y Regresa Con Otros Siete Espíritus Peores Que Él Entran Y Se Quedan Allí Entonces No Se Sienta Tan Firme Y Tan Seguro Y Yo Les Digo Esto No Para Que Tengan Miedo Porque Mal Miedo Eso Que Yo No Hay Otro Esto No Es Para Que Tengan Miedo Esto Es Para Que Ustedes Y Yo Entendamos Las Estrategias Del Maligno Es 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 Un Ser Astuto No Piensen Que Es Cualquier Bobito Por Ahí Pintado En La Pared Es Un Ser Astuto Conoce La Fragilidad De Los Hombres Como Así Padre Conoce Su Casa Por Dentro Usted No Se Acuerda Cuando Jesús Está En El Desierto Como Lo Aborda El Diablo Cuando Jesús Siente Hambre Aparece El Diablo Y Jesús Le Dice No Tentarás Al Señor Tu Dios Y El Diablo Empieza A Citarle La Biblia Porque Está Escrito Dice También El Diablo El Diablo Es Muy Astuto Es Un Ser Astuto Que Conoce Tu Fragilidad Y Aparece Cuando Tienes Hambre No Se Le Olvide Eso Cuando Jesús Sintió Hambre Apareció El Diablo Y Le Ofreció Comida Cuando Usted Siente Hambre O Cuando Hay Algo Ausente En Usted El Diablo Aparece Proporcionándoselo Es Por eso Que Muchas Personas En Un Momento De Necesidad Terminan Cayendo En Algo Ilícito Porque El Diablo Les Está Poniendo Ahí La Comidita Regresa Con Otros Siete Espíritus Peores Que Él Llega Más Fortalecido Acuérdense Que El Número Siete Significa Que Plenitud Entonces Llega Plenamente Fortalecido Llega Plenamente Robustecido Llega Plenamente Engordecido Se dice Así Repleto Llega El Diablo En Toda Su Plenitud Entra Porque Entra Porque No Hay Frenos Uno Es El Que Dice Quien Entra O Quien No Entra Pero Entra Porque No Hay Frenos Entra Porque No Hay Frenos Espirituales Entra Porque No Hay Contras Espirituales Entra Porque Usted Duerme Con La Puerta Abierta Es que Es una Cosa Muy Tesa Entra Derecho Y allí Hace Su Morada Entonces Miren lo que dice La palabra La nueva Condición De la Persona Cuál Cuál es la Nueva Condición La Casa Barrida La Casa Limpia La Casa Organizada Se Convierte Que es Peor En la Nos Dice Es Peor Que la Primera Es Peor Que la Primera ¿Saben Por qué? Porque La Persona Puede No Haberse Tomado En Serio Su Proceso Liberador Uno No Puede Atención Quedarse Mirando Para Atrás La Persona Puede Dejar Las Puertas Abiertas La Persona Puede Buscar Regresar De Donde Tanto Le Costó Escapar Cuando Usted Sale De Egipto No Tiene Por qué Volver Allá Egipto Es El Lugar De La Esclavitud Y De Las Cadenas Cuando Una Persona Sale De Egipto No Tiene Por qué Quedarse Mirando Para Atrás Y Hasta Qué Punto Tantas Veces Nosotros De Esa Manera Estamos Haciendo De Nuestra Vida Un Lugar Propicio Para Que El Diablo Quiera Habitar Allí En Ese Lugar De Esclavitud Entonces El Texto Es Maravilloso ¿Por Qué? Porque Es Un Llamado A La Vigilancia No Bajés La Guardia A mí me ha tocado Escuchar tanta gente Amigos con esos casos Tantas Tantas Personas Que por no Cuidar En Dios Por no Cuidar En la Eucaristía Por no Cuidar En una Buena Confesión Por no Cuidar Con una Espiritualidad Sana Y Profunda Empezaron A Experimentar Este Tipo De Cosas La La Palabra De Dios Nos Va A Decir Esto Estén Siempre Preparados Y Mantengan Las Lámparas Encendidas Y Sean Semejantes A Esos Hombres Que Esperan A Que Su Señor Llegue De Las Bodas Para Abrirle Tan Pronto Como Llegue Y Llave No Deje Apagar La Lámpara Y La Lámpara Es La Confianza Que Usted Tiene En Dios La Lámpara Es Esa Fe Que A Usted Le Pusieron En El Corazón Desde Niño Y Que Usted Ha Venido Descuidando Discernir Entre El Bien Y El Mal Y Elegir Siempre El Bien Y Miren Este Texto Cuando Un Hombre Fuerte Y Bien Armado Guarda Su Mansión Su Propiedad Está Segura Pero Si Otro Más Fuerte Que Él Llega Y Lo Vence Entonces Le Quita Las Armas En Las Que Confiaba Y Reparte Como Botín Todos Sus Bienes Si Usted No Es Fuerte Para Cuidar A Usted Lo Van Atracar Y Uno Cuida En Dios Uno Monta Guardia Con Las Armas Espirituales Uno Se Protege Con El Señor Pero Si Uno Tiene Protección Queridos Amigos Llega Otro Más Fuerte Que Uno Entra Y Hace Lo Que Quiere Estén Alertas Cuídense De Su Gran Enemigo El Diablo Porque Anda Al Acecho Como Un León Rugiente Buscando A Quien Devorar Yo He Visto Mucha Gente Que Les Está Doliendo La Vida En Este Momento Porque Permitieron En Su Vida La Entrada Del Mal Permitieron En Su Vida La Entrada Del Mal Padre Y Entonces Uno Que Hace No Se Suelte De Dios No Negocie Su Amistad Con El Señor No Negocie Su Espiritualidad No Negocie Su Eucaristía No Permita Que El Mundo Y Los Placeres Del Mundo Sean Más Fuertes Que Las Propuestas Del Señor Vamos A pedirle Al Señor Con Esta Canción Que Nos Cuide Que Nos Proteja Que Cuide Esas Personas Que Ustedes Tanto Aman A veces Nosotros No Logramos Dimensionar Las Consecuencias De Una Vida Sin Dios Miren Esto Casi Todos Los Que Pasan Por Esto Terminan Volviendo Y Diciendo No Me Debí Haber Ido Del Lado De Dios Pero Ya Está Harta Ya El Daño Está Hecho Entonces No Baje La Guardia En Jesús Y De La Mano De Jesús Ustedes Y Yo Somos Más Fuertes Le Pido El Favor Que Desde Aquí Bendigan A Sus Hijos Desde Aquí Bendigan Sus Casas Desde Aquí Bendigan Sus Trabajos Desde Aquí Bendigan Sus Empresas Porque El Diablo Cuando Coge Algo Lo Vuelve Nada No Se Le Olvide Que El Lugar Que Prefiere El Diablo Es El Lugar Donde Están Los Vacíos De Dios Los Desiertos Del Señor Digamos Todos Esto De Donde Me Vendrá El Auxilio Dígalo El Auxilio Me Viene De Ti Que Hiciste El Cielo Y La Tierra El Cielo Y La Tierra No Permitirá Que Te Pane Mi Fiel Mi Guardián No Duerme Mi Guardián Dígalo Dígalo Mi Guardián No Duerme Mi Guardián No Duerme No Duerme Ni Reposa No Duerme Ni Reposa El Guardián De Israel No Duerme Ni Reposa Mi Guardián El Señor Está A Mi Derecho Tan lindo Eso El Señor Me Libra De Todo Mal De Día El Sol No Me Hará Daño Ni La Luna De Noche De Día El Sol No Me Hará Daño Porque Él No Permitirá Que Descane Mi Fiel Mi Guardián No Duerme Mi Guardián No Duerme No Permitirá No Permitirá Que Repale En Mi Fiel Mi Guardián No Duerme Mi Guardián No Duerme No Duerme Ni Reposa No Duerme Ni Reposa El Guardián De Israel No Duerme Ni Reposa Mi Guardián Duerme Ni Reposa El Guardián De Israel No Duerme Ni Reposa Mi Guardián Miren Lo Que Le Voy A Decir Yo Conozco Matrimonios Destruidos Y Me Duele Mucho Matrimonios Que Fueron En Algún Momento Preciosos Y Dejaron Entrar Al Demonio Fueron Lugares Estériles Áridos Se Convirtieron En Lugares Vacíos Donde Prefiere El Demonio Habitar Y Conozco Familias Donde No Se Volvió A Hablar De Dios Y Familias Que Eran Muy Hermosas Y Familias Que Ahora Lloran La Soledad Lloran La Ausencia De Sus Hijos Y El No Tener Tiempo Para Las Cosas Importantes Yo Conozco Personas Que Se Metieron En Caminos Ilícitos En Cosas Muy Turbias Porque No Tenían Ningún Dios Que Le Recordara La Necesidad De Hacer El Bien Y De Vivir Bien Y Por eso Buscaron Escapes Y Se Encontraron Con El Demonio En El Camino Ustedes Y Tenemos Que Cuidar Amigos Por eso La Pregunta Que Les Hago Siempre A Que Te Trajo Dios Hoy Aquí No Te Traería Eso A Decirte Que Tu Matrimonio En Este Momento Puede Estar Interceptado Por El Diablo A Decirte Que Ese Hijo Tuyo Que Vos Ves A Ves Como Insalvable Este Siendo Tocado Por El Demonio A Decirte Que Esa Situación De Su Casa Donde Se Siente Un Mal Ambiente Porque Algo Huele Mal No Es Que De Pronto El Diablo Ya Llegó Y Se Sentó Tranquilamente En Medio De Ustedes Prefiere Los Lugares Áridos Prefiere Los Lugares Donde Hay Vacíos De Dios Y Por Eso Desde Aquí Vas A Decir Que El Señor No Permitirá Que Resbale Mi Pie Que Mi Guardián No Duerme No Duerme Ni Reposa El Guardián De Israel Y Con Esa Oración Bendiga Sus Higos Y Con Esa Oración Consagre Su Matrimonio Y Con Esa Oración Mándele Bendiciones A Los Higos Que Están En Otro Lugar Y En Otro País Así Como El Diablo Es Tan Poderoso No Se Nos Puede Olvidar Que Desde La Cruz Jesús Venció Al Diablo Al Maligno Y Es En Nombre De Dios Como Se Vence Todos Lo Vamos A Decir Como Bendición A Los Que Amamos No Permitirá Vamos No Permitirá Que Resbalde Mi Pie Mi Guardián Lo Duerme Mi Guardián Amor A Ver Ustedes Solitos Como Dicen No Permitirá No No Duerme Ni Reposa No Duerme Ni Reposa No Duerme Ni Reposa Invoque Ese Guardián Sobre Sus Hijos Y Su Familia No No Duerme Ni Reposa No Duerme Ni Reposa Mi Madre Barrera Como decimos Eso La Última Vamos Vamos No Duerme Ni Reposa En Vuelve De Israel No Duerme Ni Reposa Mi Guardián Vuelve 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 Gracias por ver el video.